bienvenidos amigos del canal xochepin estamos nuevamente acá en un video más conviviendo con la familia de mercedes te digo mercedes porque tenemos la misma edad tenemos la misma edad bueno y pues fíjate que aquí ahorita vamos a empezar a condimentar lo que son las mojarras ok las enormes mojarras esto va a salir delicioso y así como el charlie que no ha desayunado y esas tortillas ya las viste mercedes ya vi las tortillas entonces la patrona se va a encargar de fritarlas condimentar y fritar y freir las mojarras miren nada más no le echas mucho va es que ya tiene todo el condimento aquí en un solo plato mira oh si pues solo de las revolcadas solo de ponerle un poquito porque con esto es suficiente si pues bueno ay si quieren saber que le echamos hagan los contactos jajaja cual es el secreto cabalos que pasen a ver los videos pues y mercedes cuéntame mercedes que es lo que vas a hacer pues yo solo estoy limpiando la el brócoli vos te vas a encargar como de la ensalada ajá de la ensalada de la ensalada es que la la remolacha se esta cociendo igual si doña entonces quédense hasta el final de estos videos chicos que esto va a estar muy bueno así ven que tan delicioso va a salir el platillo acá especialmente para la familia de doña mercedes doña andrea la familia de acá doña brenda ajá doña brenda perdón doña brenda entonces pues espero de que ustedes también les haya gustado ahí este día esta serie de videos que venimos a compartir aquí con ellos aquí de parte del charlie compartiendo lo mejor de lo mejor con los necesitados porque nunca se habían comido una mojarra de estas ni nosotros ni nosotros les somos sinceros hemos comido mucha mojarra pero como la que tiene en la mano ahorita la carmen ve si ve medianonas y se nos ha hecho difícil conseguir a los lugares donde hemos ido porque por lo general hemos comprado una nueva ajá pero mojarras de media libra de menos de media libra de onzas y hasta el día de hoy que ya nos habían dicho pero como no habíamos hecho mojarras hasta hoy que compramos pero si que enormes y que teníamos como el deseo de comer remolacha también va ajá una ensaladita una ensaladita fresca ajá ok pues hay que disfrutar y hay que compartir que dicen que lo comido y lo viajado es lo mejor por acá tenemos a unos muchachos que se ven bien frescos los fresqueros un saludo ahí a don salvador y a el sabrán y a Amy saludos al mar el alfonso está más contento anda que ya tiene compañía ahí el monchito siempre hacemos un dúo ahí perfecto eso ahí lo que yo no puedo él lo sabe y así nos vamos y lo que no podemos nos lo inventamos ahí pero no es que lo hacemos De que lo hacen, lo hacen. Y lo bueno es que Moncho se adaptó rápido al grupo. De veras, ¿verdad? Realmente. No le ha costado mucho. No le ha costado mucho y nada. Y lo bueno es que se sabe muchas cosas que vino acá. Y sí que tal vez se ha refrescado un poco. Acá el grupo también ayudándonos un poquito. De cosas que otros no sabíamos. Sí, por ejemplo, ahorita con los pescados. Sabe mucho de pescado. Por ejemplo, el pescado sabe bastante. Al menos en la pesca y todo eso. Cosas que otros, pues al menos yo no lo sé. Ni el char. Ajá, entonces. A ver, estás ahí que íbamos ahí incrementando. Amy me tiene que pasar una receta. ¿Quién? Amy. Amy te tiene que pasar una receta. Amy así me dijo que estaba pendiente conmigo. ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata la receta? Una comida. Ve, pues. Dice que le voy a pasar la receta a ver qué tal quería. Sí, pues. Porque dice que va a grabar un video. Un chiqui video y me lo va a mandar. Para que yo la pueda preparar. Ok. Ah, pues. Ahí estamos, amigos. Preparando este. Delicioso frasco natural de tamarindo. De tamarindo. Ajá. Gato, y no será muy poquito. ¿Le vas a echar más agua ahí? Sí, lo puse como ahí. Este lo voy a probar un poco porque no quiero que se vea. O sea, que no se va a pasar de agua. Uuuh. ¿Vos te llevas como media hora a pasar el fresco? Sí, lo puse. Hay que ir probando. Hay que ir viendo cómo se hace y todo. No solo porque si no queda pura agua. Y ya vamos a darle al toque. Ajá. Ah. Le tiene que ir dándole los toques. Por el hielo que le vas a echar también. Sí, pues. Vos, Moncho, nosotros estábamos platicando antiero ayer. Ajá. De que como vos trabajas en el riego, va. Ah, exacto. Y que el riego empieza como de enero en adelante, va. Pues, sí. Entonces. No va a ser el invierno. Entonces, pues, a mí me gustaría preguntarte cuál es tu plan. Si vas a seguir aquí con nosotros o te pensabas ir al riego ya cuando venga la fecha de riego, va. Sí, pues. Ah, pues yo también. Que ahorita ya tenés, ¿qué? Más de un mes de estar por aquí, Moncho, va. Sí, un día para los dos meses. Ya, sí. Pues, mi plan es más que por el momento no tengo decidido. No has decidido. Ajá. No hay una decisión concreta. Sí, exacto. Pero ya veremos ahí cuando llegue la fecha. Con ustedes ya me ha llegado. Del grupo, o sea, el equipo Xochapim y Hablato. Ajá. Todos los integrantes son excelentes compañeros, ¿verdad? Sí. Y me siento muy feliz y contento, ¿verdad? Pertenecer a un canal de ayuda y andar ahí repartiendo ayudas a las familias. Que en verdad lo necesitan, ¿verdad? Gracias y cuando sea. Gracias primeramente a Dios y a las personas que envían las ayudas, ¿verdad? Ajá. Y pues, por la verdad yo más creo que... Que comenten, que comenten los suscriptores. A ver qué dicen. Ya que al igual que el Alfonso Moncho, muchos suscriptores dijeron, ala, denle la oportunidad a Monchito ahí en el canal. Que ande con ustedes. Y él también que pidió la oportunidad. Eh, se la ofrecimos y aquí andamos. Ajá. Muchísimas gracias a todas las personas que me pidieron, ¿verdad? Muchísimas gracias y ahí vamos a tomar un pequeño desvío a ver si nos quedamos aquí en el canal. Sí, lo único que va a ser diferente a lo que te dedicabas, ¿verdad? Exacto. Va a ser diferente, pero ahí pues, que comenten los suscriptores acerca de Moncho, si les gustaría que se quedara aquí un buen tiempo, como ya ven al Alfonso, ya más de un año, va Gato. Sí, como dos años, más de dos años. ¿Más de dos años? Más de dos años. Pues todavía no... Voy a sacar bien la fecha porque, este, no, 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 no sé si la fecha, pero sí la tengo. Ajá. La tengo porque pasó algo en esa fecha que entré. Sí, pues. La tengo y todo, este, pero sí más de dos años. Más de dos años, va Gato. Pues, va, mira a Moncho. Y me gustaría, pues, que él, pues, también quedara aquí con nosotros, va. Para que tenga compañía. No, y aparte, que también ya se adaptó al grupo y todo, y a veces cuando entra alguien, pues, cuesta que se adapte, va. Cuesta, y ya como que deja a Chenko, el que se va. Exactamente, ya pues, ya que se adaptó y también es bien pilas y bien trabajador y todo. Entonces, sería bueno, pues, que él se quedara. Y a pesar, porque hay mucha gente que le tiene mucho cariño y se lo han demostrado en hueco, con hechos, va. Ajá. Sería bueno, pues, que se quedara, pues, máximo que ese trabajo, pues, todavía no es tan duro a como él lo hacía. Y entonces, es duro de otra forma. Lo único que es duro de otra forma. De otra forma, ajá. La oportunidad está, yo sé que no es una empresa formal ni nada, pero a la medida que se puede, se le echa la mano a las personas, va. Sí, yo lo he visto. Ajá, entonces, pues, ahí ya queda en tu decisión y... Sí, porque, fíjate que así como mi persona, yo trabajé más de 15 años en la empresa donde estuve. Nunca pude lograr hacer nada por los pocos sueldos que me daban y aparte que me quedaron debiendo demasiado y mirar el tiempo, pues, nunca me lo dieron. Sí, pues. Sí, pero no es de pelearlo y todavía estamos en eso, va. Ajá. Pero es bien difícil, va. Y, pues, como mucho, pues, yo siento que todavía podría ser una empresa formal, se podría decir, pero también hay que ver que no... ¿Cuántos tiempos estamos trabajando en Zafra? Ah, en Zafra el tiempo, o sea el récord de trabajo es 6 meses. Es que el 6 meses trabaja. Ah, pero ¿cuántos? ¿Cuántos? Ah, el desde años atrás trabaja. Y eso lo que... Perdón, yo empecé a trabajar desde los 14 años. Si pues, y... ¿Y no ha logrado lo que ha logrado la gente? La razón fue que yo empecé a trabajar a temprana edad porque no tuvimos papá. Si pues. Yo veía el sufrimiento de mi mamá y de mis hermanas y pues dije, me tengo que tirar a trabajar y así fue que abandoné los estudios prácticamente y me metí a trabajar. Yo solo tercero primario. Tercero primario. Ajá, incluso no fui tan estudioso que digamos. Pero bien que... Si dice Carmela allá, puedes leer Carmela. Ah, leo Carmela. Pues ahí está el moncho entonces amigos, a ver qué pasa con el monchito. A ver qué decisión toma. Mientras tanto, a mí me gustaría saber qué dicen los suscriptores respecto a Moncho. Si les gustaría que él se quedara un buen tiempo como se ha quedado el Alfonso. O si prefieren que se vaya a trabajar a la Zafra. Ustedes también comenten que sus comentarios es muy importante. Ya lo tomamos en cuenta en los comentarios una vez que estuvieron solicitando ahí que le diéramos la oportunidad al moncho. Y pues... Y así con mi persona pues también los agradezco bastante porque muchos suscriptores también pidieron que me den la oportunidad. Ajá. Y es verdad. Y es verdad. Nadie llora con la cebolla que es la más dura. Y ya estoy acostumbrado a los desprecios de las calices. Me ofenden. Me ofenden dijo la gata fina. Uh, la más dura también tenemos aquí a la... Selena. Casi dos años. Casi dos años. El otro año los cumple pero ya lleva un año y medio. Dice que me va a alcanzar, dice. Me va a alcanzar, dice. Ah. ¿Verdad que sí? Ya saben el tiempo de estar aquí. Exacto. Cuando se vaya o se decida a retirar, me voy a quedar yo más tiempo. Más tiempo. Para ganar y yo llevarme ese récord que yo fui la que más dura en mi vida. Eso. Eso vamos a ver, dijo. Ya saben que yo tengo contrato de 10 años, Alfonso. Ajá, pues sí. Debes de ver, dijo. Sí. Que aquí vamos a salir, ¿cómo? Pues yo siento que hemos formado un buen equipo, ah. Sí. Hemos formado un buen equipo y todos ya como que estamos adaptados y estamos empapados del tema. Ya sabemos qué hacer, qué no hacer, a dónde ir y cómo hacerlo. Bien hecho. Y así nos gustaría que estuviera mucho también, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviera mucho? Ah, dos años aquí. Qué bien, ¿verdad? Qué bien, bueno. Una alegría realmente, ¿no? Sí. Entonces, esas son las ventajas de estar restable en un lugar que se puede llegar aparte de eso. Uno genera la confianza con las personas que lo ven, ¿verdad? La confianza y todo. La estabilidad del grupo. Ajá. Entonces, pues ahí estamos. Fue un gusto compartir este videíto con ustedes. Nosotros seguimos aquí con la ensalada, ¿va, Mercy? Sí, ahorita ya pusimos a puestar el broco. Y la remolacha ya casi va a estar. Ya casi va a estar. Ah, ya estuvo, ya la sacaron. Ya salió la remolacha. Lo que pasa es que es un poco dura. Ah, sí. Me tardó bastante, pero ya está. La remolacha es casi como una papa. Ajá. No. No, más dura. La papa es suave. Como whisky, tal vez o zanahoria. Ah. Pero la papa sí es suave. Sí, pues. Hay calor, Carmen. Ah, bastante, ahorita más. Una coquita cae bien ahorita, ¿no? Ah, una coquita bien. Sí. Ah, pero eso es para la comida. Ay, Dios. Ay, Dios. Eso es mentira. Es mentira. Ya me regañaron que no tome coca. Yo sigo. Veo que entre dos no vaya a quedar bueno. Ay. Pues aquel día entre tres hasta don José estuvo con nosotros. Don José se llamó. Don Salvador. Don Salvador, perdón. Hasta don Salvador estaba con nosotros y no quedó. Bien fresco. Bien fresco, pero estábamos los tres frescos. Para eso los dos frescos hay. Pero hoy va a quedar calidad. Nos vemos en un próximo video, chicos. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.